Tiene la palabra el diputado Álvaro de la Madrid. Gracias, señor presidente. Realmente lo que viene ocurriendo en el país demuestra lo que dijimos desde que asumió el gobierno. Cristina Kirchner gobierna el país. Quiere usar el Congreso para que sancione leyes de impunidad e indultar delitos. No se necesita una ley para hacer una moratoria. Se puede prorrogar la emergencia. Hasta una resolución administrativa de la AFIP podría bastar para hacer una moratoria. Pero se necesita una ley porque hay que incluir a empresas quebradas sin continuidad, que ya fueron quebradas y liquidadas y que cometieron gravísimos delitos. Se ha hablado acá y se le ha puesto el nombre y apellido, estamos hablando de Cristóbal López. Leyes para tapar delitos. El pacto con Irán, Chicone, la estatización de YPF, darle salvaguarda legal a la ilegalidad. He señalado durante todo este último tiempo que vamos a Santa Cruz. Así nos quieren llevar, a eso nos quieren llevar, a una autocracia familiar, a una autocracia con envase democrático, a una autocracia con certificado de higiene democrático. Cristóbal López cometió delitos y fue preso, igual que la mafia italiana en Estados Unidos en la década del 80 se quedó con el impuesto a los combustibles y no lo pagó, se quedó con los aportes patronales. El presidente es el Juárez Selman de Cristina Kirchner. Cristóbal López compró medios con esa plata robada, compró medios para callar y hacer operaciones a la oposición. Radio 10, C5N, dejó a la gente en la calle, le metieron plata por la boca con publicidad oficial. Una moratoria es para quien no puede pagar, para quien ha tenido problemas, para quien está viviendo una situación acuciante, para quien vive la decaín, para el ciudadano común, para el comerciante, para el médico, para el peluquero, no para quienes encubrieron delitos. El Estado democrático no puede ser un Estado delincuente, señor presidente. Esto es lo que está ocurriendo en la Argentina. Y si yo estoy equivocado, hay que hacer una sola cosa, garanticemos que quienes estuvieron presos por no pagar el impuesto a los combustibles y los aportes patronales, no puedan hacer uso de esta moratoria. Es una sola cosa lo que le pedimos. La patria es el otro, nos dicen. No pueden, pero quieren una patria de unos pocos, de la facción, una patria de pocos, poderosos e impunes. Esta ley, señor presidente, nos causa violencia moral. No la podemos votar. Chesterton, en su fabuloso cuento, decía cómo se esconde una hoja, en un bosque, decía. Y si no hay bosque, ¿qué se hace? Bueno, hay que crearlo para poder esconder la hoja. Mire, señor presidente, y termino. Termino. Dos oraciones, me está pidiendo que termine. No vamos a votar esta ley, ¿sabe por qué? Porque es comenzar a faltar y pavimentar el triunfo de las valijas de Cristina. Y no lo vamos a hacer. No vamos a ir a las Malvinas, presidente. Nos vamos a bajar del avión. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado.